Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo que quiero a ti Canté la ilusión de mi anhelo Hubo sol en mi cielo, alegría en mi vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo que quiero a ti Después mi canción se hizo triste Lloré cuando ya te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo que quiero a ti Adiós Y que tú me querías como yo que quiero a ti